Un saludo muy especial para todos ustedes que nos acompañan a esta hora. Queremos invitarlos para que con el gerente de las empresas de servicios públicos de santuario hablemos de unos temas que son de interés. Genier Mauricio Cardona Quintero, él hoy nos acompaña, lleva poco tiempo, un mes y unos días allí como gerente y pues bueno, encontró cambios en el tema legal, en el tema pues de gerenciar y la comunidad debe saber de estos cambios. Genier, bienvenido. Don Jairo, muy buenos días. Primero que todo pues darle las gracias a Dios porque nos encontramos en este hermoso municipio santuareño, yo soy santuareño. Me había separado del municipio alrededor de 15 meses, pero pues volvimos con la fortuna y con el privilegio de Dios de estar acá. Como lo decía anteriormente, Dios le pague por el espacio. Yo pienso que son los espacios donde debemos ser participativos y más allá de participativos de dar la oportunidad a la ciudadanía que conozca de los procesos, en este caso a través del rol que se viene desempeñando a partir del primero de julio. Si bien es cierto un día festivo, pero asumimos obviamente con efectos fiscales desde ese día acerca de la gerencia, la amplia de servicios públicos de nuestro municipio. Don Jairo, sí, nos ha tocado obviamente como en la mayoría de los casos cuando llega un alcalde nuevo, cierto, de gobierno a asumir retos. En este caso el tema de una estratificación que se viene, también es menester indicar acerca del ajuste tarifario, que obviamente ha sido de choque, diríamos así, afectación a la comunidad, pero eso tiene unas explicaciones. Y nos encontramos también recientemente con una auditoría de la Contraloría donde es preocupante el tema de la pérdida de agua no contabilizada para el municipio y preocupante porque estamos ocupando el primer lugar a nivel departamental. Y hay que tomar unas acciones, unas acciones en tema de legalidad de los predios, de los inmuebles, porque esta situación obedece, diría yo, a tres factores. El primero de ellos, a unas rupturas en la tubería, ya por obviamente de su vida útil, cierto. Dos, inclusive a unas fugas, fugas internas o fugas dentro de esa misma red de adopción. Y tres, podríamos decirlo, a la toma, obviamente ilegal, que se tienen acerca de las conexiones fraudulentas, que pues para nadie es un secreto. Más allá, porque si miramos el histórico a nivel general, globalmente se pierde el 40%, cierto. Este sería el porcentaje, pues como, digamos, de colchón para no sufrir de pronto traumatismos. En Colombia, ese porcentaje está inclusive en el 35-40%. Acá más cercano lo tenemos en Pereira Aguas y Aguas, que es una entidad, obviamente una empresa organizada, lo tiene en el 40%. Pero sí nos parece algo supremamente preocupante, porque para el municipio de Santuario, en esa auditoría, para la vigencia de 2023, lo tenemos en el 73%. Son pérdidas a una alta escala, que si Dios lo permite a través de la regulación y las acciones que debe emprender la empresa, pues debemos bajarlo, cierto, proporcionalmente. Una ecuación que responde a el agua producida menos el agua facturada. Esa ecuación nunca va a dar cero, eso está claro también, cierto. Pero sí, los índices son muy altos frente a ese 73% de pérdida. Bueno, Genier, Mauricio, pues dentro de lo que nos has hablado, hay varios temas para que la comunidad... Ya caminemos un rato por este lindo parque de Genier. Varios temas que has tratado, ¿no? Para que ustedes sepan, Genier, como lo dijo Santuareño, inspector de policía. Correcto. En Peralonso, también la experiencia en el tema ambiental, estuvo en la corporación... Autónoma Regional. Autónoma Regional del Chocó. Y, bueno, le ha tocado lidiar, si no más, con Peralonso el tema del agua potable allá en esos momentos, pues ha asumido ya con experiencia en lo ambiental y hoy está como gerente. Empecemos por el tema de las tarifas. Evidentemente, en los últimos dos meses hemos visto que la gente ha hablado acerca del incremento. ¿Qué ha regulado? ¿Cómo se ha regulado? ¿Qué medidas se deben de tomar? Y si estas tarifas seguirán incrementando. Bueno, don Jairo, yo pienso que inicialmente el ciudadano de a pie debe tener claro de que todo se establece a través de un parámetro normativo. La ley que regula, obviamente, la instancia de servicios públicos, pues es la ley 142 del 94. Y acá, haciendo acotación a lo que don Jairo acaba de relacionar frente al tema de las tarifas, ese reajuste, pues obviamente tiene asiento en el artículo 125, ¿sí? Y nos habla de que este incremento será a través de la superación que se hace en tres puntos porcentuales sobre el IPC. Ojo que desde el año 2020 se ha venido incrementando ese índice porcentual por encima de los tres puntos y fue lo que motivó a ese reajuste desde el año 2020 al 2023. Ojo, en materia de acueducto y alcantarillado, porque en materia de aseo, pues obviamente se tiene el reajuste solo del año 2023, ¿cierto? Entonces hay que tener claridad en eso. Por eso hay personas que les llegaba obviamente el servicio de 40 mil pesos, hoy quizás estarán pagando 50, 55 mil pesos, ¿cierto? Pero porque se desagregó de esa manera a través de ese reajuste que se tuvo que haber hecho, ¿cierto? Creo por allá en el 2018 fue el último reajuste y que obviamente fue superado a través de ese índice alcanzado a través de los tres puntos porcentuales que habla la norma. Entonces, vuelvo y le digo, no es que se lo esté inventando la empresa de servicios públicos, no es que se lo esté inventando la administración municipal, ese incumplimiento obviamente a unos lineamientos de la CRA, que es la Comisión Nacional de Regulación de Agua Potable y Sanamiento Básico, porque es que inclusive una vez se reajusten esas tarifas, hay que informarle a la CRA y también a la superintendencia. Entonces, acá estamos obviamente a la luz de la normatividad, ¿cierto? Entendemos que la afectación obviamente a través del incremento económico, pues se va a ver desfavorecida a la ciudadanía, en este caso los suscriptores, pero es una situación que la empresa pues no le puede hacer el quite de manera legal, porque o si no, pues también estaría inmersa o vinculada en un procedimiento sancionador. Bueno, usted menciona, correcto, que se deben cumplir estas normas, digamos por acá, Mauricio, con relación a que las tarifas son establecidas y ustedes venían como algo quedados, a pesar de que hace poco se habían hecho ajustes con relación a esto. Le reitero nuevamente, con lo que han aplicado en estos días, estas semanas, para los próximos meses se verá reflejado, en lo que queda de este año, más incrementos. Lo que encontramos obviamente a través del reajuste es que está dividido en dos periodos, ¿cierto? La resolución 045 de 2024, que es una resolución interna, ¿cierto? Acogiéndonos obviamente a un parámetro normativo del artículo 125 de la ley 142 del 94. Pues obviamente dentro de esa resolución interna, evidenciando la misma, que obviamente pues creo que fue de conocimiento obviamente de la ciudadanía, porque pues fue una resolución, un acto administrativo que se surgió a través de la empresa para acoger obviamente este reajuste tarifario. Lo que habla es de dos parámetros, y esos dos parámetros son dos reajustes, ¿cierto? Que se sintieron de golpe ahora porque la resolución empezó en abril, si no estoy mal, ¿cierto? Obviamente empezó como que ese primer reajuste en abril y está dividido en dos periodos, entonces serían dos meses. A través del análisis creo que son otros dos meses de reajuste para estabilizarse, ¿cierto? Y empezar ya obviamente como a darle la viabilidad obviamente a ese reajuste. Muy bien, Jenyer, ya aclarando, guiándole a ustedes a conocer lo importante de lo que a veces implica afectar el bolsillo para los usuarios, pero son medidas que están reguladas y obviamente la empresa debe garantizar servicio, debe garantizar funcionamiento, administración, y se está aplicando allí la normatividad frente a lo que la CREC, como ente regulador... La CREC, perdón, la CREC, la CREC, la CREC. La CREC, como ente regulador, debe obviamente estar vigilando. Este otro tema que Mauricio nos habla es con relación a Contraloría, muy alto el porcentaje de agua que no se está contabilizando, que no pasa por los medidores o no se factura. ¿Qué decirle a la comunidad, qué decirle a los ciudadanos frente a estos, digamos, detalles de encontrar un 70% que es altísimo en frente a lo que la Contraloría como tal encontró en ese informe del 2023? Don Jairo, lo que pasa es que la tarea no es fácil, ¿cierto? Porque como se lo acaba de relacionar, cuando hay afectación al bolsillo, yo pienso que ahí es donde la ciudadanía ya hace un alto en el camino, ¿cierto? Pero acá más de socializar es de crear conciencia de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y porque esa situación radica, como lo decía anteriormente, para mí en tres factores, que es el de las fugas, que es el de inclusive la tubería, ¿cierto? Una tubería obsoleta, porque para nadie es un secreto que tenemos también unos tramos en tubería ya en advertocemento que obviamente ya cumplieron su vida útil y más allá es la toma, ¿cierto? De el agua de manera ilegal, es decir, las conexiones fraudulentas. Y tenemos unos sectores a los cuales se les está entregando agua, tratada de agua potable para desarrollar inclusive actividades agrícolas y otras actividades comerciales. Entonces acá es socializar por un lado, pero más allá crear conciencia y crear una cultura, ¿cierto? Sobre estas personas que tienen estos precios y otros inmuebles que deben legalizarse. Yo pienso que ahí empezaría a verse notoriamente la reducción, ¿cierto? De esta pérdida. O sea, es importante a toda costa tratar de determinar las fugas, de determinar estas conexiones fraudulentas. ¿Por qué? Es sencillo, don Jairo, una fuga. Una fuga inclusive puede generar problemas y puede generar inclusive unas situaciones adversas para el mismo suscriptor, para el mismo usuario o para una comunidad en general. Una fuga, usted inclusive a través de un mal hábito, llamémoslo, en el gasto o en el consumo de agua, cuando se ducha. Usted se puede duchar una hora o dos horas, pero usted sabe que dentro de dos horas usted la cerró y ahí quedó. Pero una fuga son 24 horas, una fuga son 7 días de la semana, una fuga son 365 días del año. ¿Y qué genera eso? Genera un socavón, ¿cierto? En la vivienda, genera, vuelvo y le digo, un deslizamiento, genera abnegación del terreno o asentamiento del mismo. Eso genera problemas futuros. Entonces, a eso le apuntamos. Primero, pues, estabilizar, obviamente, esta pérdida no contabilizada de agua y dos, obviamente, inclusive para brindar esa seguridad que, obviamente, la ciudadanía requiere frente a sus inmuebles. Bueno, algo que destacamos y, como lo comenta Javier Mauricio, se posicionó el primero de julio. Correcto. Y veníamos con un intenso invierno, veníamos con lluvia, veníamos con problemas de... Hay que destacar, Mauricio, que estos días hemos contado con agua permanente. Usted ha tenido, pues, una suerte, una suerte, una claro. La suerte, don Aire. Este mes hemos contado con este servicio. Correcto. Eso es importante también destacar que, así como pagamos nuestra factura, los dineros, los recursos son para invertirlos, precisamente cuando hay reposición de alcantarillado, cuando se hacen convenios con la alcaldía para cambiar lo que usted habla de esta tubería que está generando esta pérdida de agua. Pero, bueno, ya estos temas, frente a su gerencia, frente a su administración, le compete algo nuevo, que estos días vimos en la factura, anexaron ahí un comunicado. Correcto. Y se viene un cambio frente, y así nos pasó a nosotros, factura electrónica. Correcto. Y ustedes deben también cumplir con la DIAN este tema de cobro con factura electrónica. ¿Qué hay que hacer? ¿A qué se debe? Explíquenos ese tema. Claro, correcto, don Jairo. Tiene asiento esa actualización en la base de datos, obviamente, para emprender, diría yo, la implementación de la facturación electrónica para nuestra empresa, en la resolución 008 del 31 de enero del año 2024. Había estado un poco frenada, ¿cierto? Se frenó más o menos en marzo, pero obviamente nos llegó así, como se dice, perdóname la expresión, el ultimátum, de que se debía implementar sí o sí para el 1 de agosto. Y estamos ya trabajando en eso, ¿cierto? Como primera medida, para poder llevar a cabo esa implementación frente a la facturación electrónica, se debe sí o sí actualizar la base de datos, como usted bien lo conoce, don Jairo. Y para esa actualización de datos, requeremos de que el titular real de dominio sobre el inmueble sea el que aparezca, obviamente, en la factura. Por eso, en la factura que se ha entregado desde la semana inmediata anterior a los suscriptores, pues se habla o se expidió un volante, ¿cierto? Donde, por favor, se acercara a nuestra empresa para actualizar esos datos con una documentación. Fotocopia de cédula, el certificado de libertad y tradición o el certificado de impuesto previal, ¿cierto? Porque a la par es el que nos indica realmente quién es el propietario de ese inmueble, ¿cierto? Se han generado, inclusive, malestares, ¿cierto? Entre la misma población, porque están, ya hemos escuchado por ahí ciertos comentarios que es para incrementar la factura, no, en ningún momento. Yo desvirtúo desde este espacio de que no es así, de que el concepto es errado y que solamente obedece a una actualización en la base de datos para poder realizar y llevar a cabo la facturación electrónica. Es ese el asiento que tiene, obviamente, esta actualización y la información que se le está pidiendo al suscriptor, don Jairo. Esta actualización para quienes son los usuarios de la empresa de servicios públicos también son para personas jurídicas, como empresas donde facturan ustedes no con cédula sino con mix. Pues obviamente lo que nos pide la facturación es en primera medida tener la base de datos actualizada. No es un secreto, porque obviamente también debe ser público, en la base de datos de nuestra empresa de 2.100 y algo suscriptores, si tenemos una base actualizada de 500, 600 suscriptores, pienso que oscila entre esa cantidad. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de obviamente vincularlo, ¿cierto?, a todos para que hablemos un solo idioma y que podamos realizar en un muy buen ejercicio y en buena medida esa actualización, don Jairo. ¿Esta expedición de la factura electrónica al usuario le llegará físicamente? Porque ya también la norma establece, y es algo que ustedes deben de conocer porque nos pasa en la parte de SECOTV, que se debe también mandar por correo electrónico, pero todos no tenemos o no tienen correo electrónico. Claro, esa es la dualidad, ¿cierto? Existe una dualidad frente al tema que se acaba de relacionar, porque inicialmente lo que pide la facturación electrónica es que el suscriptor pues obviamente relacione un correo electrónico y allí será enviada. Se ha solicitado obviamente a la DIAN explicación, ¿cierto?, y aclaración sobre el tema. Estamos a la espera obviamente de esa respuesta para poder también transmitir esa información. Inicialmente lo que se ha hablado es sobre el correo electrónico, que allí pues será enviada, pero pues conocemos obviamente y más en estos municipios de que hay personas que aún todavía no tienen acceso, ¿cierto?, a correos porque no los han creado y a toda esta situación, lo que genera pues ahí como un obstáculo para poder confirmar de que efectivamente la factura ha llegado obviamente al suscriptor inicialmente. Muy bien, entonces ya saben ustedes amigos quienes a esta hora comparten este espacio con Genier, Mauricio Cardona Quintero, gerente de la empresa de servicios públicos de Santuario. Está hablando de la implementación de la factura, es decir, que el próximo mes ya ustedes deben estar cumpliendo, Mauricio, con esta disposición. Sí, de igual manera la consulta que se realizó a través de nuestros asesores es de que la próxima facturación que tiene inicio, creo, con corte al 20 de agosto tendría que implementarse. Entonces estamos trabajando, estamos aunando esfuerzos obviamente para dar cumplimiento porque si a toda costa lo que queremos es lo que usted citó anteriormente, que la captación de ese recurso que se hace a través del pago de servicio por ustedes porque nos debemos a ustedes los suscriptores, pues sea bien invertido y sobre todo bien invertido que se cumplan con los requerimientos y los parámetros establecidos frente a la empresa de servicios públicos. Acá no es solamente el tema de redes, acá no es solamente cuando vemos ese servicio tripartita de acueducto, alcantarillado y aseo, sino también frente al cumplimiento de los requerimientos por parte de la corporación, por parte de la Contraloría y de los entes de regulación. Entonces, frente a esa situación, pues también devienen y demandan unos gastos, ¿cierto?, que se deben cumplir porque no es que no se quiera, sino que hay que hacerlo y lo más importante es porque dan unos términos perentorios de cumplimiento y si efectivamente se superan esos términos de cumplimiento, pues la empresa se vería en aprietos frente a sanciones y es lo que no queremos, ¿cierto? Queremos blindar a nuestra empresa de cualquier sanción porque de esa manera, a través de ese blindaje, pues los recursos obviamente que se capten del servicio, pues podrán ser reinvertidos obviamente en el servicio. Entonces, eso es lo que queremos a toda costa, es nuestra pretensión, es nuestro proyecto, obviamente a mediano plazo, quiera Dios de que las cosas y a través del ejercicio administrativo se puedan lograr. Excelente. Entonces, gerente, recordemos, esta es una situación, si hay plazo, no sé si ustedes tengan el plazo para esta actualización, recordemos por favor, ya sea el representante legal, porque ahí hay usuarios que son de empresas, de establecimiento comercial y las personas naturales que se deben acercar a la oficina y llevar estos documentos. Correcto. Recordemos los requisitos. Los requisitos, don Jairo, pues inicialmente se está solicitando el certificado de libertad y tradición, pero también está la salvedad de o el certificado de impuesto por ella. O sea, no quiere, claro, que es más fácil. Y entonces uno lo vería así también por el tema económico, porque si vas a tramitar y a solicitar el certificado de libertad y tradición, pues tiene un costo, ¿cierto? Pero sí, muy amablemente acudimos a la alcaldía, en Secretaría de Hacienda nos pueden colaborar con copia inclusive de ese recibo, ¿cierto? Y pues no va a tener un costo. Ojo, y que es un recibo actual. Sí, claro, claro, no, correcto, sí, es un recibo actual, claro, correcto, correcto, es un recibo actual. Correcto, es un recibo actual. Esos son como los requisitos, básicamente. Y la fotocopia de la cédula, obviamente, del suscriptor. Fácil, fácil. Colaboremos, esta es una implementación. Yo lo entiendo a usted, porque inclusive ya va a ser un control que van a tener por parte de la DIAN con relación a los ingresos. Ellos tienen controles de las IAS, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría. Ahora les llega la DIAN para supervisar lo que son estos ingresos a través de la factura electrónica. Entonces sabemos muy bien de lo exigente que se debe tener con estas disposiciones que la DIAN ha impartido a todas las empresas de Colombia y eso sí o sí hay que cumplirlo. Bueno, Jenny, pues nos alegra mucho compartir estos minutos con usted, saber de esta gestión. Lleva un mes y unos días allí. El clima le ha ayudado. Bendecidos, bendecidos por el clima. Esperemos que estos proyectos que tiene la administración actual y usted ahora asumiendo este cargo se cristalicen y sigamos gozando del servicio del agua permanentemente, se ha mejorado. Correcto, correcto. El tema se ha mejorado en los últimos meses donde el agua, ese líquido potable, podamos tenerlo de manera permanente, que hasta eso lo miden a ustedes. Sí, correcto. La calidad del servicio y los periodos que tengan. Sí, correcto. Entonces, invita a la comunidad, ojo con los desperdicios de agua que no pasan por el medidor, ojo con esas fugas, ojo con esos contrabandos, para que apoyemos a la empresa. Claro, don Jairo, correcto. Lo que pasa es que, bueno, no sé, yo no podría llamarlo inclusive indiosincrasia, pero en algunos sectores y en algunas regiones pues se vive. Y es que cuando nos llega el recibo obviamente holgado, pues acudimos a la empresa cierta reguladora o de competencia en primera instancia para hacer el reclamo. Pero qué bueno que así también se acerquen cuando, obviamente, una de sus facturas exista una discrepancia también con un valor muy mínimo frente al anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me llegó una factura en marzo de 100 mil pesos, pero me llegó en abril de 15 mil, que también me acerque, tenga, cierto, esa, como esa, digamos de cierta manera, esa conciencia de decir, venga, ¿qué está pasando? Mi contador está frenado, existe una fuga antes, cierto, del medidor y no está contando lo que realmente debe contar. Yo pienso que debemos de ser de esa manera, cierto. Cuando llega, pues muy alto, también, pues deben existir esas PQR para decir, venga, ¿qué está pasando con mi medidor? ¿Qué está pasando con ese surtidor? Que tengo unos índices muy elevados de consumo, pero que también cuando estén muy reducidos también tengamos la conciencia de decir, venga, ¿qué está pasando? Porque no me está contando lo que creo que me he consumido. Por ese lado, dos, el tema de los residuos sólidos, le pido enormemente a la ciudadanía en general el tema de su disposición, de que lo saquemos cuando efectivamente pase la ruta, porque vemos, inclusive, tenemos un punto muy álgido ahí del sector del hospital, donde las personas, obviamente, del sector sacan sus residuos sólidos y los dejan ahí, pues pasan los caninos, los animalitos y los riegan, y obviamente nos están presentando grandes dificultades en este sector, que inclusive lo tenemos como un sector ya priorizado, obviamente, para socializar temas relacionados con el PEGIR, cierto. Y tres, que seamos también muy cuidadosos con el sistema de alcantarillado. Se nos han presentado algunas situaciones, inclusive en la parte alta, con taponamiento al sistema de alcantarillado, y cuando se han realizado las labores de limpieza, hemos encontrado cualquier cantidad de desechos, cierto, desde tenedores, cucharas, inclusive por allá encontramos un abrigo dentro de la alcantarilla. Yo pienso que son situaciones que deben generar conciencia, porque cualquier generador de perturbación frente a una actividad de estas, pues obviamente no es solamente ese sector, sino que empieza a entorpecer, cierto, la tranquilidad de toda una comunidad, de todo el municipio. Bueno, Javier, Mauricio Cardona, hoy con nosotros acompañándonos, mil gracias por estas explicaciones, estos temas, y obviamente ojalá pudiéramos seguir conversando sobre todas estas campañas, precisamente del tema de recolección de residuos y de aprovechamiento. Son muchas cosas que usted debe manejar allí, y la normatividad cada día también cambiando y exigiendo, así que desearle éxitos en esta gestión como gerente, y muchas gracias por permitirnos este espacio, por acceder a Teletatamar, para que ustedes conozcan de esta importante gestión, y recuerden, la factura electrónica ya también se está implementando allí, para que ustedes actualicen los datos, acercarse a la oficina, y obviamente, pues en lo más pronto posible, Jenny, antes de facturación del 20 de agosto, poder tener los datos que están pidiendo. Así que, Jenny, muchas gracias. Dios me les pague, don Jairo, Dios me les pague por el espacio, obviamente, indicarles a la ciudadanía que somos una empresa de puertas abiertas, para atender cualquier requerimiento, y obviamente con la concepción de que nos debemos a ustedes, y que estamos prestos a cualquier situación. Dios me les pague, pedirle a Dios de que nos dé, obviamente, sabiduría en la toma de decisiones, y pues don Jairo, acá estamos, frente a cualquier situación, prestos, las 24 horas, como se dice.